Muy buenos días chicos, el día de hoy iniciamos la unidad número 3 de nuestro libro esto nos quiere decir que ya casi llegamos a la mitad de los contenidos que tenemos para ver en el año escolar esta unidad se llama Comprometidos, empieza en la página 100 y como ya es hábito vamos a iniciar esta unidad con el taller de comprensión lectora que consta de dos lecturas, estas dos lecturas se encuentran en la página 101, página 102 y página 103 de su libro el texto número 1 es una parte de un texto de Federico García Lorca que escribió cuando vivió en Nueva York que se llama un poeta, se llama poeta en Nueva York y este fragmento bueno se llama New York, oficina y denuncia entonces lo leemos, está en la página 101 y página 102 y al final bueno hay como una biografía de quien fue él y el texto número 2 es un fragmento de Matadero 5 que es un libro de Kurt Vonnegut entonces se llama, bueno este fragmento es un libro difícil lo leemos chicos, está en la página 103 y esos son los dos textos que hay que leer, listo después de la lectura de estos dos vamos a solucionar el taller de comprensión lectora que se encuentra en la página 104 y página 105 este taller tiene un total de 16 puntos pero no los vamos a solucionar todos bueno además de los adicionales que trae vamos a solucionar solo los que yo les diga a ustedes, listo estos puntos son entonces el punto 1 esto de trabaja con palabras no se hace el texto 1 vamos a trabajar el punto 1 el punto 2 vamos a trabajar el punto 5 y el punto 6, listo estos puntos referentes al texto número 1 de García Lorca y del texto número 2 vamos a trabajar el punto 8 y 9 y los puntos 10 ah perdón, perdón, perdón 8 y 9 no 8 y 10 y 11 y 14, listo 8, 10, 11 y 14 10 y 11 y 14, listo entonces les repito chicos los puntos a desarrollar 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 y 14, listo 4 punticos para cada una de las lecturas que van a hacer muchachos si tienen dudas o inquietudes me pueden escribir ahí estaré atento, que pasen un feliz día 5, 6, 7, 11 y 12 y 14, listo